Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestros videos, soy Alan de Momentos de Tecnología y el día de hoy les mostraremos la experiencia que tuvimos con este, el adaptador marker Recon Wi-Fi 6 compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1, haciendo de este pequeño adaptador el camino a seguir si estamos buscando mejorar las capacidades de red inalámbrica de nuestras computadoras portátiles. Para aquellos de ustedes que se preguntan, existen básicamente dos tipos de tarjetas Wi-Fi internas para su computadora, NGFF que utiliza las tecnologías y las ventajas de alta velocidad de los puertos M.2 y con computadoras portátiles no tan recientes se pueden aceptar tarjetas para ranuras mini PCI Express. Esto significa que como hemos mostrado en nuestro reciente video sobre las ventajas de PCI Express y su gran rendimiento, las tarjetas Wi-Fi 6 en computadoras portátiles más antiguas combinadas con drives de estado sólido pueden ser renovadas para que funcionen sorprendentemente bien por más tiempo. Ahora, ¿existe el riesgo de comprar esta tarjeta y que no funcione en mi computadora? La respuesta corta es sí y también lo demostramos con la tarjeta mini PCI Express que no funcionó en una HP con dicho puerto lanzada en el año 2012 y seamos realistas, todavía hay muchas de estas funcionando. Con estos adaptadores NGFF solo debemos tener cuidado de que el puerto disponible para dicha conexión coincida con la llave o el connection key de este puerto. Antes de continuar, por ejemplo, esta computadora inicialmente tenía un adaptador Wi-Fi N que actualice a esta tarjeta de Wi-Fi 5 o 802.11ac que actualmente nos brinda este rendimiento. Se conecta a un punto de acceso de un Unify AC Pro y tiene básicamente el mismo rendimiento cuando se conecta a cualquier otro access point de Wi-Fi 5. Ya es una velocidad de transferencia bastante decente que planeamos aumentar usando esta tarjeta interna Wi-Fi 6 y para ello vamos a cambiar y conectarnos a un punto de acceso Wi-Fi 6, el EAP610 de Omada de Type Link. No admite la banda extendida de 6 GHz como esta tarjeta, pero veremos más adelante por qué. El embalaje del dispositivo realmente es muy sencillo y solo incluye un pequeño soporte de cubierta que puede ser útil en algunas computadoras, este pequeño tornillo para mantenerlo en su lugar y un destornillador que es prácticamente estándar. Abrir y desarmar computadoras portátiles por supuesto requiere algunas habilidades, pero no es ciencia espacial. Si es paciente, se puede considerar hacerlo por sus propios medios y para el modelo específico que tengamos podemos ver muchos procedimientos paso a paso en internet. Un consejo, tómenlo con calma y no se apresure si es la primera vez que se aventura a abrir su PC portátil. Entonces, esto quiere decir que si es su computadora principal es posible que desee hacerlo en vacaciones o cuando tenga tiempo suficiente para hacerlo a su propio ritmo. En pantalla les comparto el procedimiento realizado en esta PC portátil HP 360 3 en 1 que ha sido objeto de muchos cambios a lo largo de los años y ha demostrado que vale la pena cada actualización. Solo hay que tener cuidado con los cables, bandas y prácticamente cualquier conector interno, como por ejemplo en este caso hay que llegar hasta lo más profundo de los componentes volteando inclusive la tarjeta madre o placa base donde se encuentra la tarjeta wifi, lo cual no es muy usual hoy día y puede ser mucho más sencillo en otros modelos. Reemplazamos entonces con la nueva tarjeta wifi y seguimos nuestros pasos hacia atrás cuidadosamente colocando cada componente donde estaba y reconectando cada uno como se encontraba. Tomar un video o fotos continuas puede ser una muy buena idea y nunca dude en comprobar dos veces. Una vez que creamos que hemos terminado no procedamos a cerrar la computadora hasta que podamos ver que todo vuelve a encenderse como debería, así que dejamos los tornillos para el final. Al volver a encender la computadora el BIOS del sistema nos mostró un error de checksum de configuración que solo necesitamos confirmar para que la computadora se reinicie. Una vez arranca Windows y esta experiencia puede ser útil para algunos de ustedes, en mi caso particular tuve que conectarme a internet a través de un cable. Si esta no es una opción para ustedes también se puede usar un adaptador wifi de USB muy económico, eso sí debido al hecho de que Windows necesita descargar de internet los nuevos controladores del adaptador. Muy importante. Inmediatamente comenzó a instalar el controlador de bluetooth y después de eso sorprendentemente se detuvo y no instaló el controlador del adaptador de red como esperaba. Es posible que se deba al hecho de que estaban instalándose estas actualizaciones de Windows, así que dejé que terminaran y reinicie la computadora. Todavía nada. Y esto fue muy diferente a los controladores muy rápidos autoinstalados de la tarjeta PCI Express Mini que probamos en la computadora portátil más antigua también HP, también de Recon. Decidí entonces buscar las actualizaciones opcionales de Windows, las seleccioné todas, reinicie nuevamente y el adaptador finalmente se instaló automáticamente. Se conectó entonces de manera automática también a mi wifi así que comencé a probar su rendimiento. Las conexiones bluetooth son excelentes, realmente nos gustaron y descubrimiento y emparejamiento fueron muy rápidos y los altavoces así como los auriculares experimentaron un muy buen alcance y calidad. Por supuesto algo que se puede esperar debido a que es bluetooth 5.1. En cuanto al wifi el rendimiento es excelente, nos sorprendió bastante y estuvo bastante cerca a las otras pruebas que hemos hecho. Aquí les muestro el rendimiento que se obtiene simplemente instalando esta tarjeta sin ajustar el adaptador o el punto de acceso a wifi 5. Aún no nos hemos conectado a wifi 6. Y lo que nos ha gustado hasta ahora es que no sobrecarga el procesador como hemos visto en los dongles USB que lo hacen cuando se trabaja a altas velocidades. Así que aquí una respuesta a esas posibles preguntas. ¿Es mejor una tarjeta wifi interna que sólo un adaptador wifi USB? La respuesta es sí. No sólo porque normalmente son más rápidos sino porque además no sobrecargan el procesador y esto se traduce también en una ventaja de ahorro de batería. Parte de esta carga que está viendo aquí en cada ejemplo se debe al software de grabación de pantalla que uso para este vídeo. La exploración de archivos también es una tarea que se beneficiará enormemente del uso de wifi 6 ya que notamos que es mucho más fluida y muy rápida. Procedimos entonces a conectarnos a una red wifi como dijimos basada en este OMADA EAP610 de TP-Link, un fantástico access point por cierto. El rendimiento por supuesto mejoró aún más y como podemos ver acá hay una diferencia considerable con el rendimiento anterior de esta computadora antes de la actualización. Y lo interesante es que no estamos conectados a una AP que aunque es wifi 6 no soporta lo que se conoce como ultra alta frecuencia de la versión extendida de wifi 6 aún en el espectro de estos 6 GHz. Esta está incluso menos congestionada que la banda de 5 GHz. Para no ponernos tan técnicos en este vídeo que no es el punto intentaremos hacer un vídeo con una AP compatible con esta tecnología en un futuro más cercano. Aún no está ampliamente disponible en los puntos de acceso de las marcas más grandes orientadas a grandes despliegues y si lo son pueden ser demasiado costosos. Como material adicional que no podíamos dejar de publicar en este vídeo les mostraré una experiencia adicional que tuvimos después de la actualización con nuestro access point. Conectado a wifi 6 obtuvimos unas velocidades de enlace muy buenas, sin embargo la transferencia real de archivo fue muy lenta casi a un estándar inalámbrico N. Intentamos entonces una y otra vez acercándonos a la AP y decidimos conectarnos con un cable temporal desde el switch POE directamente al punto de acceso, el cual más o menos tiene unos 20 metros y finalmente obtuvimos las velocidades que esperábamos. Resulta que el cable era el problema y no es algo a lo que estamos acostumbrados cuando se trata de problemas de wifi. Algo interesante es que estaba reportando un enlace de un gigabit por segundo por cable. Esto puede ayudar a algunos de ustedes que intentan descubrir una de las muchas razones por las que su red inalámbrica puede no alcanzar sus límites. Como conclusión estamos muy contentos con este adaptador y puede ser una muy buena opción para muchas personas que están deseando dar el paso a wifi 6 sin tener que renovar el ordenador o usar adaptadores externos. Incluso si se tiene un pc nuevo darle un aire a sus portátiles más antiguos ya sea con tarjetas NGFF como la de este vídeo o PCI Express Mini como la que vimos en nuestro anterior vídeo que los invitamos a ver. Gracias por ver este vídeo nos apoyan inmensamente presionando el botón de me gusta y suscribiéndose a nuestro canal ya que tenemos toneladas de cosas interesantes por venir que queremos compartir con todos ustedes. Este es Alan de momentos de tecnología, nos vemos en el próximo vídeo.